Por fin en Buga lo que estabas esperando, finca ecoturística La Pachamama. Gran inauguración domingo 6 de noviembre. Disfrute de un día rodeado de naturaleza en familia, piscinas de agua natural, restaurante, salón de baile, sendero religioso, granja, juegos extremos y un espectacular show artístico. Un vestido bonito, un vestido bonito, y busca una modista que te sepa coser, y busca una modista que te sepa coser. Hola que tal amigos de Bugas y sus alrededores, soy Carlos Brito, es cantante de Guayacán, y quiero invitarlos para este domingo 6 de noviembre, estaremos en la inauguración de la primera etapa de su finca ecológica en Pachamama, ahí gozando y recordando todas estas canciones, que Dios los bendiga, espero verlos pronto en el corregimiento de Alaska. Para comentarles que el 6 de noviembre, estaremos en la inauguración de la primera etapa de la finca Pachamama, ahí estaré, llevándole todos mis éxitos, temas como mujeres, como las estrellas, como yo te amé, nadie te amará, quiero que me quieras, que me quieras, que me quieras como yo te estoy queriendo. Voy a estar en la tarde cantando todos mis éxitos, para bailar y gozar, que sepan en Puerto Rico que es la tierra del jibarito, y muchos más, toma tu tomate, Alaska, allá nos vemos, ¡ahí! Finca ecoturística La Pachamama, destino espiritual, te espera en la vereda Alaska, a 20 minutos del casco urbano de Buga, en el mejor clima y hermosos paisajes. Valor entrada 30 mil pesos, 100% consumibles, invita Jairo Caicedo. ¡Gracias!